El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo. El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo. El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo. El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo. El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo. El ambiente que se vive en Trujillo, cuadro de palillonas del Instituto Espíritu del Siglo.